Menos mal que no vino por nosotros la Leticia hoy, porque... ¡Por Dios! La mujer no tendría la cabeza así como papá. Grace, es una madre desesperada. Sí, pero igual, boyoni. ¿Y ahorita es seguro que es por aquí? Bueno, eso dijo Gary, kilómetro 64, 65, y como para ese lado, para la quebrada. Oye, ese no hay un motor, Claudio, Johnny. Sí, sí, parece que sí. ¡Sí, sí es la de él! ¿Dónde está? ¡Azana, me la quitó! ¿Pero dónde está la Sandra? ¡Ayúdeme! ¡A dónde está mi mamá! ¡Me la quitó! Cálmate, cálmate, cálmate. Pásanos la llama, hermanito. Pásanos la llama. ¡Mi mamá! ¿Cuál de ustedes dos está más loca, ah? Claudio, ¿sabéis que si esto es una broma no es divertido, ya? Yo ya me hice muchas ilusiones. No, no, pero no es una broma, es cierto. Tú y yo no somos hermanos. Pero si tú ya te hiciste el examen, quizás deberíamos hacerlo otro. Y así estar seguros, porque yo igual ya me he hecho orden. No, no, oye, oye, oye. Tú y yo no somos hermanos. Yo soy hijo de Gary. ¿Qué? Ahora nosotros vamos a poder estar juntos. ¿Tú estás seguro? No tengo ninguna duda, mi amor. Te amo. Pero méteme entonces que nunca nos vamos a separar. Lo prometo. Te amo, ya. Y a tu lado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí. Desde entonces llevo el cielo dentro de mí, nunca jamás sentí, una alegría así. Una mafiarca es una loba cuando ataca en su manada, esta divina tiene una alma gritada, y cuando te cuida y me parece que yo no me he hecho nada. Por amor, por ti, mi corazón te abrí. Y como te cuida, me he hecho nada. La novia, la novia, la novia, la novia. ¡Vamos, vamos, vamos, entre, 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 entre! ¡Venga! ¡Llegó la novia! ¡Llegó la novia! ¡Póngase, póngase, 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 póngase! ¡Todo, todo, todo! ¡Suspechísima! ¡Ya! ¡No me llamo la novia! ¿Cómo lo siento? Las piernas... No... Ya, relájate. Un tipo, tenés que, mira... Tomás ahí... O estás... Esa, ¿viste? ¿Todo esto es de la escuela diferencial? Sí. ¿Quién los invitó? Ya... Pues relajate, el novio contento, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves que te están mirando? ¡Saluda nomás! ¡Verdad! Buenas cabezas, Luy Fina! Tengo muy sueño… Ya, mi amor... Aquí te veo. Ya, deme esto. Sí, pues démelo. Si ahora ya es grande. Ay, se ve bonita vestida de novio, ¿verdad? Beautiful, amor. Ay, mira, encima de mi. No, pues eso es el final. Es que me coloqué nervioso con todo lo que te demoraste. Tenía una angustia que me subía, me bajaba, me subía y me bajaba como siete veces. Hasta me dio fatiga. Yo de verdad tengo un súper nervioso. Lo que pasa es que la pata y la loni me escondieron en los zapatos dentro de la lavadora. No, 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 no. Son locas, son realmente geniales. Queridos hermanos, hoy nos hemos reunido aquí para unir en sagrado matrimonio ante Dios a Eduardo Giovanni Bravo. y su enamorada Juliana Yuri Flores Flores. ¿Te llamaba Yuri? Sí. ¿Cómo la Yuri? Bien, diga. Oye, hermano, ¿quién iba a imaginar qué le debía ser primero en casarse a esos raros? ¿Qué le debía ser? Es verdad, guacho, estoy terrible, viene así, no tengo ningún ocurrón en casarme. Oye, Mauro, ponte las pilas y me vas a decir lo único que dice es quedar soltero. ¡Ahora! ¡Bravo, no! ¡Bravo! Ya, pues, chiquillos, quédense callados, gobiernanse. ¿No ves que estamos en la casa del señor? Además que me estoy casando y ustedes, ¿saben cómo me coloco cuando me caso? Ya, Jorge. Ya, déjalo tranquilo que lo va a poner más nervioso. Ay, mierda. Ay, mierda. Ay, mierda. Mam, me acaba de llamar Leticia, dice que Juliana se ve preciosa. ¿Quiere verla? Mire. Bueno. Oiga, ¿se acuerda qué día es mañana? Es mi cumpleaños. Otro más. 61 años. Ya. Bueno, vamos a ver qué hay para hoy. Buenos días, mi querida condesa. Hoy es un nuevo día y seguramente usted ya no tiene ganas de hablar, pero sí me va a querer escuchar. ¿Sabe qué día es mañana? El día en que usted trajo al mundo a su hija mayor. ¿Se acuerda que usted me contaba que era la niña más hermosa de este país? Piensa en eso. Guárdese recuerdo. No puedo creer que todavía quede en video, mamá. Cada día un mensaje, ¿ah? Queridas hijas, ¿qué es esto, mamá? Anoche estuve en London con Gary. No sé si lo viví o lo soñé, pero eso poco importa, doesn't matter. Mi cabeza ya está fallando un poco, pero no importa, yo estoy feliz porque siento que mi pasado me espera cuando el presente se ponga difuso. Gary me hace bien porque me hace sentir segura del camino que viene. he descubierto que Gary tiene una sensibilidad muy difícil de encontrar en un hombre. Yo fui feliz con él en London como lo fui de niña. en realidad, de adulta tampoco fui tan feliz, ni siquiera con mi husband. Mi marido me dio todo, menos amor. por eso, hijas mías, ustedes deben buscar el amor, mueran buscando el amor verdadero y no tengan miedo a amar porque al final porque al final del camino todo se pierde hasta los recuerdos. pero ser conducida por un marinero como Gary hace todo más fácil. de adulto conmigo conmigo